Estamos dentro de la jornada de paro, nosotros hemos redefinido nuestra modalidad de protesta como más de denuncia que de privar de atención a la comunidad, o sea, algunos días como con más intensidad y otros, o sea, tres días de la semana atendemos normalmente y otros dos días con más énfasis, o sea, no normalmente, sino con más apertura. En realidad, porque todo este tiempo hemos estado demandando, pero también entendemos que somos un servicio esencial y entonces es muy difícil para nosotros reclamar privando a la comunidad de nuestro trabajo. Así que, bueno, vamos en nuestro segundo día de paro, que es de público conocimiento, cuáles son las demandas, básicamente tienen que ver con condiciones de precarización de nuestros salarios, de nuestras condiciones laborales, en un momento muy delicado para toda nuestra comunidad, como sigue siendo un momento de pandemia, porque por más que hace un par de semanas estamos un poco mejor, no tenemos que olvidarnos que para nosotros la pandemia en términos de personas afectadas empezó en diciembre verdaderamente. Entonces, no es que pasó, sino que estamos, digamos, en términos de equipos de trabajo como todavía como muy afectados en nuestro compromiso con la pandemia y en términos de cuánto afecta a la comunidad todavía, o sea, no hay que descuidar este momento. Así que, bueno, en ese contexto es que nosotros, de alguna manera, queremos hacer visible nuestras protestas.